Diego Bonet habló sobre lo que significó encarnar a Luis Miguel y sobre las cosas que ambos comparten. En el programa hoy se transmitió un video en el que el actor habla de su participación en Luis Miguel. La serie, ahí confesó que desde pequeño admiraba a El Sol y que ahora que tuvo la oportunidad de protagonizar su vida, se da cuenta que ambos tienen varias cosas en común. Somos perfeccionistas, nos gusta hacer todo con calidad, respetamos a nuestro público, iniciamos nuestras carreras desde muy pequeños, dijo. Boeta confesó lo más difícil que fue para él de interpretar a Luis Miguel, lo más difícil, el diente, pensé que iba a ser más fácil, y el bronceado, no saben la cantidad de veces que me quemé las nalgas bronceándome, expresó. Para mí era muy importante que no fuera una parodia, un disfraz, que realmente se sintiera que estaban viendo a Luis Miguel. Mi meta como actor era convertirme en él, no imitarlo, si yo me la creía iba a ser mucho más probable que ustedes se la creyeran, aseguró. Boeta dijo que terminar con este proyecto le causó un gran impacto, uno de los momentos más fuertes fue cuando dejó de ser el personaje, fue muy difícil para mí cuando terminé la serie, porque me enfoqué tanto en convertirme en él, que nunca pensé que iba a pasar cuando acabara y de pronto acabó la serie. Para mí, cuando me regresaron el color de pelo y me quitaron el diente y me vi en el espejo no me reconocí. Para mí fue mucho más raro ese momento del final que la primera vez que me vi con el diente y el pelo, fue rarísimo, algo que no me había pasado. Por medio de sus redes sociales, Diego Boneta le dedicó un mensaje a Luis Miguel tras el final de la exitosa serie. CLM gracias por tus consejos, confianza y complicidad. Emocionado por lo que viene, publicó en su cuenta de Instagram. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.em. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!